Y efectivamente, pues hoy vamos a escuchar nuevamente a Alejandro Benítez que en la guitarra nos va a interpretar Las Mañanitas. Precisamente la idea es que ellos puedan aquí mostrar todos sus conocimientos y todo el talento que han desarrollado en la academia. Así que recibamosle nuevamente con un fuerte aplauso. Las Mañanitas Las Mañanitas